¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de Cocinando con Chomecita. El día de hoy te quise mostrar los artículos que yo compré, que son separadores de yemas. Lo compré en una tienda muy conocida en México, Liverpool. Bien, se me hicieron muy prácticas, me gustaron. Compré estas dos y bien, no tengo ningún problema, las dos me gustan. Y pues bueno, esto lo colocamos de esta manera. Yo voy a hacer un postre. Bueno, necesito seis yemas de huevo. Y bueno, primero te voy a mostrar esta. Y lo voy a quebrar. Y lo vamos a hacer muy despacio. Mira. Se quiso salir un poquito, pero no. Aquí está la siguiente. Y también te lo voy a mostrar. Este trae y este ganchito para que lo podamos colocar. Se atore y no se caiga fácilmente. Vamos a quebrar un blanquillo. Y lo vamos a hacer de esta manera. Y bien, si te fijas, bueno, yo aquí ya tengo las dos. Es muy práctico. Y pues la verdad que te ahorra tiempo. Es todo por el día de hoy. Y bien, si te gusta, pues dale like. Si tienes alguna sugerencia o un comentario, te invito a que lo hagas. Que tengas muy bonito día. Hasta luego. Bye, bye. 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 Gracias.